Esto fue un electroducto, esto es una sobrecarga que surgió ahí en el electroducto, pero fue todo y no fue nada difícil. Ahorita ya los mundos estamos alertas por lo que pasó, y desde luego se hicieron los procedimientos que nosotros tienen a los simulacos que se hacen, se bajó la planta para el carro al cliente.